Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Hagá subido la marea y consumirle paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra metida entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a ver solamente paella. ¡Eso! ¡Anda va a ver! 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 ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer eso! ¡Hay que hacer eso ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es unaur! ¡Llama para Cuba! ¡Ay, min! ¡Ay, mis mía! Estuve yo con el pañado... con el pañado con la pañita. ¡Ay, jajaja! ¡El cocinero! ¡No vea! ¿Eh? Para Sevilla. Me... me... y al último que cuando ya salió la vida de reglas estamos llorando... Me cobró el tío la pañita, me cobró a 500 veces la pañita y ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche a mi mamá, a la paz del agua y por la mañana me había subido. Cualquiera estaba con esta de las paelleras, a lo mejor estaba en el barco ese del petróleo.